Muy buenos días, bueno, momento crítico, momento clave, punto fático para el USDT y que también lo es evidentemente por ende para Bitcoin. Vemos como el USDT ya está en la línea de tendencia, donde lo esperábamos. Ahora la cuestión está y la clave, ¿la va a pasar? Yo creo que sí, yo creo que sí, me estoy anticipando mucho, ¿vale? Será la emoción, ay, diez mil, de que me levanto temprano porque tengo que ir a una formación. Yo sigo formándome y a mí me encanta formarme, así que ahí estoy. Bueno, pues eso, chicos, de momento lo interesante es que estamos en una LTE ahí y también tenemos, ¿veis? Este punto, con este punto, estas zonas donde ha tocado y, bueno, pues coincide. Es una zona de confluencia, sí, pero muy chiquita, con muy poca importancia, muy poquita importancia, ¿vale? Lo vemos desde este apoyo, este apoyo aquí, este punto de apoyo aquí, 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 bueno. ¿Puede aguantar y rebotar? Sí, podría aguantar y rebotar y que estuviésemos en máximos del día, pero tiene pinta de que vamos a perder esta línea como poco, como poco con mecha. Ya veremos lo que pasa a lo largo del día y nos vamos a venir, pan, a la zona de las 4.60. Zona súper guay, súper importante y que mola un montón para que Bitcoin alcance cotas más altas. ¿Qué cotas más altas? Bueno, en principio decir que en los futuros del CME no hay gap que valga. El gap que hay es un gap ridículo de nada, o sea, no tiene sentido ninguno, no va a ningún lado. Pero gap real de apertura al final no ha habido. Bueno, pues estamos ya en 70.555 y en el mercado de spot estamos en 69.772. Bueno, 1.000 dólares más abajo, como suele ser normal, tener muy en cuenta el movimiento que estamos teniendo. Vamos a ponernos en 4 horas aquí y vamos a ver que llegamos a esta línea de tendencia. Importante. Nos da aproximadamente donde están los futuros ahora, en 70.683, 70.700. ¿Puede haber una pequeña ruptura, falsa ruptura, una falsa ruptura y ya vamos a ver qué pasa? Claro, evidentemente. ¿Fuerza en 4 horas tenemos de sobra? Sí, nos ha dibujado un hombro cabeza, hombro invertido. También el RSI, sí, con un pequeño dibujo, con un hombro cabeza y hombro aquí un poco raro, inclinado. En 4 horas también. ¿Eso quiere decir que va a cumplir? No. ¿Vale? No. No, si me lo habéis dicho mucho. Es que esto es un hombro cabeza, hombro invertido ya. Pero hombro cabeza, hemos invertido demasiado inclinado. Aquí tenemos un hombro cabeza, hombro de verdad. ¿Vale? Que bueno, se vino y se hizo aquí el pullback y cumplió con la longitud que había aquí. Cumplió con la longitud que hay aquí. Así que eso sí cumplió. Pero esto... Ya no veo. Lo veo raro. Lo veo muy raro. Entonces, de momento, objetivo. Esta línea de tendencia en los 70.700. Objetivo importante, 72.000. Romper estos máximos que hay aquí. Entonces, si lo rompiésemos o al menos tocarlos para consolidar al borde, ¿vale? Estaría bastante, bastante bien. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el total, el total market. Fijaros cómo sube. Pum. Cómo un tiro está subiendo. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. El dinerito está entrando al mercado. Hará un doble techo y bajará. Chan, 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 chan. Próxima aventura en tu gráfica. Por otra parte, la dominancia del Bitcoin. Bueno, estamos ya ahí al borde de la histeria. 56.68. Bien. Vamos a ver cómo va a lo largo del día. Posible que aumente. Oigo, a lo mejor. Hoy se toma un descansito. De momento parece que quiere decir, hey, vamos a reposar un poco, que llevamos una carrera súper importante. Fijaros toda esta subida que ha habido. Igual que toda esta. Pum. Pum. O sea, tremendo desde las zonas de mínimos. Mirad cómo ha ido escalando. ¿Vale? Escalo, escalón. Pum. 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 Entonces, bueno, ahí va a la zona de los 57.30. ¿Todavía es fecha? No. Fecha más o menos nos coincide para primeros de septiembre. Esto va semanal a semanal. ¿Vale? Esto es semanal. Si lo ponemos en diario, podremos observar que todavía, bueno, podemos hacer ahí cositas. Pues sí. Fijaros en lo que es la ruptura que hubo aquí. Aunque me voy, que no entro. Y al final, venga, arriba. Perfecto. La verdad es que lo he hecho muy, muy, muy bien. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo ha abierto? Pues tranquilito. Muy, muy, muy tranquilito. La devaluación del dólar que viene por la bajada de tipo de interés probable en, bueno, en nada, pues ya se está en el mercado, ya le está afectando. Bueno, pues la ventaja, que aunque dicen que no, la ventaja que de momento tiene Trump, de momento nada más. Porque ya veremos las jugadas que hay en el mercado para cambiar eso. Pues hace también que el dólar devalúe un poquito, porque es su política, que devalúe el dólar para poder salir más al mercado. Así que, bueno, por otra parte tenemos las altcoins, que te flyen un poquito. Vamos a la parte más negativa, que es muy pequeñita, que son FIAR, WIN, LSS, HIDRA, PLZ, OMI, con 1,88, ya está ARDR, y estamos en 1,66, poco interés. Vamos a la parte más positiva, porque tenemos AYOT con un 18%, rompiendo la línea que tenía que romper. Bueno, ayer cerró justo, justo, justo al borde, y hoy, pum, ahí, venga. RAY, BITCOINCASH, ayer decía justo, ¿no? Si el día es bueno, pues nos iremos directamente a la zona de 500, y bueno, pues de momento es lo que está haciendo. Rompe el pivote, y nos vamos para arriba. RUNES, 7,58, RIO, otro 6,26, venga, por la resistencia, muy bien. ARC, un 6,17, TITA, un 5,99, prácticamente un 6, a ver si rompe esa línea de tendencia que tiene pendiente, igual que la rompió BITCOINCASH, ¿vale? Pues a ver qué tal. GALA GAMES, un 6%, INJ, otro 7, 5,74, perdón, FANTOM, 5,74, CADENA, un 5%, AVAX, 5,471, SOLANA, que también lo está haciendo de cine, 1,93 ya, señores, resistencia importante previa a estos máximos anteriores. VOLARE, 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 muy bien lo está haciendo SOLANA. Bueno, tenemos por aquí también BET con un 4,42, CARDANO con un 4,12, CARDANO está ahí al borde de romper esa zona de resistencia. Así que, de momento, un día muy, muy, muy potente. MAKER, 4%, esto es súper potente. Fijaos cómo en la zona de soporte ha venido rebotado, pum, para arriba. Perfecto, IPP, 3,74. Así que, bueno, en general, muy, muy bien el mercado, con muy buena pinta, pero, claro, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el día. De momento, BITCOIN, una hora. Bueno, pues no está mal, ¿no? Ahí estamos, 69.000, prácticamente 800, bueno, sí, prácticamente 800, e intentando alcanzar esa zona de los 70.700, a ver si llegamos, esperemos que sí, y que todo vaya redondo, redondo, redondo. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar líquide y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.